... Les agradezco la invitación y el próximo sábado ahí estaremos, se lo estaré recordando como lo he recordado en redes sociales. Cuando me iba a la pausa le decía a Juan Miguel Pérez, que es nuestro invitado en el día de hoy, sobre las declaraciones de este escritor y filósofo italiano que es Humberto Eco. Humberto Eco hizo estas declaraciones a pocos meses antes de morir. Oigan ustedes, dice, el título era incluso, las redes sociales le dan el derecho de hablar a legiones de idiotas. El escritor y filósofo italiano Humberto Eco criticó duramente a internet, en particular acusó a las redes sociales de haber generado una invasión de imbéciles, ya que dan el derecho de hablar a legiones de idiotas. La opinión se ha hecho viral y criticada. Dice, las redes sociales le dan el derecho de hablar a legiones de idiotas que primero hablaban solo en el bar, después de un vaso de vino, sin dañar a la comunidad. Ellos rápidamente eran silenciados, pero ahora tienen el mismo derecho a hablar que un premio Nobel. Es la invasión de los imbéciles, dijo Eco. Si la televisión había promovido al tonto del pueblo, ante el cual el espectador se sentía superior, el drama de internet es que ha promovido al tonto del pueblo como el portador de la verdad. ¿Qué te parece esto? Porque cuando venía conversando contigo, me estabas hablando como un referente de la superioridad del Estado, de los órganos, digamos, estructurales, no de la persona misma. Aquí este está cuestionando a la persona. Mira, me extraña y lamento escuchar de Humberto Eco esas declaraciones porque son medias verdades. Es decir, primero, es verdad, la tontería, pero llamarle el tonto del barrio a personas que usualmente no tienen los privilegios que él probablemente tuvo para educarse, tener ese desprecio por la palabra común, por la palabra de ese señor que está en un bar, en una cantina, es un desprecio al cual yo no me vinculo. Porque respeto las historias que hay detrás de las tonterías. Entonces, y además saber que la principal tontería muchas veces proviene, si no de premios nobles, de nobles que tienen comprometido su intelecto con tonterías. Y eso es parte de la tecnocracia. O sea, nosotros sabemos que tenemos, por ejemplo, premios nobles de economía, que incluso dentro de la propia área de estudios en la que han trabajado, como por ejemplo Merton, que ganó el premio Nobel 2010, 2008, sobre su especialidad en finanzas y no pudo prever el problema del Enron, por ejemplo. Entonces, tú tienes esa tecnocracia que maneja mucho Twitter, que es la que realmente tiene un liderazgo sobre Twitter, porque no son los tontos que habla un doctor. Eso pueden tener su voz, su palabra, eso pueden reaccionar, pero esos no son los liderazgos que están. Los liderazgos que están en Twitter son esencialmente las equivalencias de los liderazgos que están a nivel político. Y por eso les pagan incluso, y por eso hay vínculos entre la palabra del tuitero, que tiene mucha influencia, y la palabra o el deseo del político, que tiene mucho poder. Entonces, yo creo que lo esencial aquí, reitero, es la reacción. ¿Pero la reacción a qué? La reacción a todo lo que la sociedad, a través de sus instituciones, va poco a poco promoviendo y la gente se siente, lamentablemente, en condiciones de indefensión, en condiciones tal vez de no tener el vocabulario, el léxico y las posibilidades de expresarse como los letrados, pero esa es parte de la realidad que hay que corregir. La no democracia en el acceso a la palabra, por ejemplo. Dice que, en cierto modo, es una opinión hecha desde la arrogancia, que no respeta a esas personas. Así es, yo pienso que es una, para retomar el mismo término que lo utilizo, fue una tontería, no es que él sea tonto, sino que fue una tontería y todo el mundo le pasan tonterías. Hablando de conversar y hablando de cosas que uno no entiende, porque yo de verdad que no entendí, no entendía cuál era el riesgo que corría el presidente de la República para que sacaran al equipo de telesistema que llegó ahí. Las visitas sorpresas, bueno, una vez algún periódico le preguntó o saber dónde iba el presidente y dijeron que no, porque era sorpresa. Todo el mundo sabe ya que de sorpresa hay poco, porque generalmente se planifica con las comunidades. Y es inusual que la prensa vaya, pero si un día llega un periodista, hay que sacarlo, porque ¿cuál es el misterio? Y yo de verdad que no lo entiendo. El melado de ese asunto que dice la canción. Pero vamos a ver lo que pasó con esos periodistas y me gustaría dar una opinión tuya al respecto. No, no, no. Por favor, toma asiento. Por favor. La mano tiene que estar ahí. Por favor. Ok. Diputado Darío Zapata. Y el anfitrión... Bienvenido ganadero y ganadera de nuestra prestigiosa asociación de aquí del Pino. Mi nombre es Eugenio de Jesús Bueno-Pureña. Mi nombre es Eugenio de Jesús Bueno-Pureña. Ahí ustedes ven cómo sacan al equipo de Telenoticias, Canal 11, que fue, estaba en esa visita sobre ese presidente y cuando el tipo se acerca, él le va a decir, te vamos a sacar por la... era por la buena, estamos hablando por la... y entonces cambió y como que lo pensó mejor. Por la... y obviamente él no estaba grabando el joven con su... alguien hizo las imágenes con celular, porque se ve después a él con cámaras. Cuéntame de ese gesto. Bueno, cuando... Si no lo entiendes. Sí, claro, cuando... Yo no lo entiendo. Independientemente de lo... Sí, porque... Fíjate, nosotros vivimos en un país con poca beligerancia política, porque, primero, el partido en el poder tiene prácticamente todo el poder, y segundo, porque la oposición política mayoritaria es lo que más se parece al poder. Entonces, hay muy poca beligerancia y muy poca pugnacidad, ¿no?, entre sí. Entonces, en un acto público como este, ¿qué tiene qué...? ¿Cuál es el problema? Toda la situación, ¿no? Pero, por otro lado, fíjate, ese tipo de actitud es precisamente lo que ocasiona esa violencia en las redes. ¿Por qué eso es violencia? Lo que pasa es que eso no lleva el nombre de violencia. Y si algo la sociología puede aportar a estos casos es ponerle el nombre de violencia a lo que usualmente es la provocación de la violencia y no suele pasar como tal. Porque los códigos de violencia es el manotazo, etc. Esas son las evidencias que culturalmente nos hacen significar a la violencia. Pero la violencia, usualmente, que tiene una evidencia como tal, suele ser la consecuencia de otras violencias más invisibles, menos fáciles de identificar porque la tradición no la capta, no la registra, no la localiza como tal, no la señala como tal. Entonces, eso es un gesto de la violencia de un Estado que, evidentemente, a través de su fuerza, a través de la acción de este funcionario, ocasiona de que quien esté escuchando eso se siente impotente. En su espacio íntimo se sienta impotente. Y eso es lo que realmente ocasiona que luego la gente se... ¿Tú sabes que me di cuenta de eso esta madrugada por un tuit? Fíjate, me sorprendió este tuit. Quien escribe este tuit es la parroquia Corpus Christi. Cuando entras a ver la parroquia Corpus Christi, es el parroquia de la Iglesia Católica Arquidiócesis de Santiago, zona de Villa Olga. ¿Y qué dice la parroquia? Pone el tuit de Telenoticias con el video y arriba dice, esto es un asunto serio que no debe permitirse. Es el inicio de algo muy peligroso que refleja autoritarismo. La parroquia Corpus Christi de Santiago. ¿Tú sabes que suelen ser más... los curas hablar más y en las redes no tanto, pero aquí lo manifiesta... No, y eso nos vincula a lo que fue durante mucho tiempo, en los años 60 y 70, las comunidades eclesiales de base, que eran unidades de forja, de conciencia, no solamente religiosa, sino social y política. Y yo pienso que... yo le tengo mucho respeto al trabajo que se realiza en las comunidades, por ejemplo, a nivel rural, a nivel apartado, de lo que son los grandes centros urbanos del país, donde las religiones tienen muchas cosas criticables, pero también tienen otras que pueden ser oportunidades muy interesantes. Cuando tú congregas a la gente, tú puedes tener muchas oportunidades de vincularlo a procesos pedagógicos y a procesos de darle oportunidades que en otra manera la sociedad no le da. Bueno, pues, Juan Miguel, gracias. Nos vemos un mes aquí, nos encontramos un mes, él siempre viene lunes, ya veremos qué lunes, pero siempre estamos es lunes. Gracias por estar esta mañana y ayudarnos un poco a reflexionar. Me voy con la promoción de la actividad del próximo sábado. Les estaré contando todos los días para nuestra gente en Nueva York. Así que gracias y nos encontramos de nuevo mañana.